La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas informó que postergará la convocatoria y el proceso de inscripción al premio Ariel del 2023. En un comunicado, su presidenta, Leticia Uijara, indicó que la institución está pasando por una crisis financiera. Señaló que el Estado, quien era motor y sostén de la Academia, renunció a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura y denunció que el cine ya no es prioridad.